Muy bien, vamos a dar paso con todo lo que les hemos preparado para este día y en relación a lo que fue el primer día de actividades del pasado día latino que se realizó durante el 18 y 19 de marzo dentro del Foro Sol de la Ciudad de México. Pero antes de ello, queremos agradecer a este gran festival o de manera directa por ahí a Rafa Salinas, con quien en los años anteriores y en esta ocasión también tuvimos la oportunidad de podernos acreditar y estar presentes para poderles traer algunas de las imágenes de lo sucedido. Dentro de lo que es este programa de Black to Rock a través de esta televisora en la zona centro-oriente de Puebla y sur de Tlaxcala que es Metrópoli Televisión. Así es que pues agradecemos por ahí la oportunidad de estar presentes una vez más dentro de este gran festival del Vive Latino y por supuesto para dar paso con lo que les hemos preparado en esta ocasión, les comento que con más de 20 años de trayectoria la Tremenda Corte se presentó de una manera divertida, colorida y sobre todo llena de ska durante pues lo que fue este Vive Latino en el primer día de actividades en donde clásicos como Tanto Amor Me Marea y Tres Patinas fueron los que más prendieron a los cientos de seguidores de esta gran banda de nuestro país. Pero bueno, para qué les platico más, mejor aquí les dejamos un poco de la Tremenda Corte, una de las agrupaciones más populares de la escena nacional. ¡Suscríbete al canal! Como es natural con cualquier banda de gran trayectoria, La gran ovación en cualquier escenario que pisa no se hizo esperar, obviamente además del talento y carisma de su frontman que a la par de su banda desarrolla una trascendencia individual como es el caso de Big Habit e Inspector quienes armaron una gran fiesta durante su actuación en el escenario principal y aunque en un inicio el audio no fue el idóneo, eso quedó atrás con el paso de los éxitos del grupo Reggio Montano provocando la euforia de los asistentes que saltaron y corearon cada una de sus canciones durante su presentación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De un escaso público que poco a poco fue aumentando pero sobre todo se fue entregando, El intérprete más respetado de su generación por sus letras y su peculiar estilo folk de Reino Unido Jake Book se hizo presente por primera vez en el vivo latino con música memorable y una presentación que no requirió de ninguna otra cosa más que de su voz para cautivar a todos los presentes a pesar del poco tiempo que tuvo así que para aquellos que nos ven a través de este canal o para quienes no lo conocen aquí un poco de su presentación ¡Suscríbete al canal! 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 El que no salta es un aburrido desamorado La trompeta que ha venido a los cinco a la nada Una más de las bandas que se presentaron por primera vez en México Como parte del Vive Latino Fue The Pretty Reckless Bajo el mando de Taylor Munson A quien tal vez algunos recordarán por la serie Gossip Girl Pero eso, eso ya es historia Aquí lo importante fue la presentación de su banda Y por supuesto su interpretación arriba del escenario Lo que desató la euforia de todos los presentes Quienes seguramente esperan pronto un show en solitario Para poder disfrutar más de esta buena banda originaria de Estados Unidos Para este cuarto bloque tenemos a una banda Que después de dos años de ausencia en los escenarios Jarabe de Palo pues regresó con una gran aceptación Dentro del Vive Latino Donde su líder Pau Donés Anunció que ya se alistan para la celebración Del 20 aniversario de la agrupación Así como de sus 50 años de vida Pues en conferencia de prensa Al interior del recinto resaltó Y dejó en claro que a pesar del cáncer que padece Aún no tiene planes de morir Y tampoco se afecta al proyecto musical Por lo que seguirán dando mucho de que hablar Sobre todo con la realización de un disco En el que incluirá nuevos arreglos de temas muy especiales Sin duda el set de los españoles fue un acto muy emotivo Tanto para ellos como para sus seguidores Quienes cantaban con fervor cada uno de sus temas Y por supuesto aquí les presentamos un poco de lo sucedido Ya llevamos una semana En una presentación que tuvo diversos toques de pirotecnia sobre el escenario El rapero, compositor y productor discográfico de Oakland, Estados Unidos G-Eazy prácticamente prendió a todos los asistentes Con su ritmo y letras durante su presentación En el escenario Vive Latino Y entregándose por completo con la finalidad de ser acogido por nuestro país El cual dijo Pretende conocer hasta el último rincón ¡Gracias! A quien le dejamos a continuación Es un dueto que previamente ya les habíamos dado a conocer Y que principalmente es la intención que nos hemos planteado En los últimos tres años respecto al Vive Latino Y por supuesto no podíamos dejar pasar la oportunidad de verlos en directo Y sin duda fue una gran presentación dentro del festival Que bajo el carisma y la energía de Sam Friends El público no tardó en responder Ante la interpretación de cada una de las canciones que Fuxi Jen preparó Para este Vive Latino 2017 Chequenlos aquí Se los dejamos ¡Gracias! 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 Finalmente les tenemos a Babazónicos, quienes con un set list repleto de éxitos y de canciones que les han dado un reconocimiento en toda América Latina, los argentinos se volvieron a presentar una vez más dentro de este festival, iniciando con el colmo, en donde el sonido de la guitarra dio el anuncio para saber el comienzo de su presentación, en la que los movimientos sensualones de Adrián de un lado a otro del escenario le daban otro impacto a cada una de las canciones, complaciendo así a sus miles de seguidores que se han ganado a lo largo de sus múltiples visitas a nuestro país. Así es que con ellos es como nosotros vamos a realizar este programa relacionado al Vive Latino 2017 y del cual tuvimos oportunidad por ahí gracias a Rafa Salinas de podernos acreditar y estar presentes para poder cubrir un poco de lo sucedido para todos aquellos que nos ven dentro de lo que es este programa de Black to Rock a través de Metrópoli Televisión en la zona centro-oriente de Puebla y sur de Tlaxcala para que puedan tener ahí un poco de la perspectiva, para que se puedan hacer una idea dentro de lo que es este gran festival en nuestro país, uno de los más grandes e importantes que se han venido desarrollando a lo largo ya de 18 ediciones, con lo que fue pues esta última del 18 y 19 de marzo de 2017. Así es que pues chequen la información que próximamente seguramente nosotros también les vamos a estar dando a conocer para que bueno pues no solamente tengan la información respecto a este festival o a la próxima edición que seguramente se va a estar dando pues a finales de este año 2017 pues y también por supuesto tengan por ahí la información de otros festivales que se realizan a lo largo y ancho de nuestro país. Para ello los invito a que nos sigan a través de las redes sociales principalmente en Facebook en nuestra página oficial que es Black to Rock y por supuesto también en YouTube ahí nos encuentran o encuentran el canal de YouTube como Darko Productions para que conozcan la información que aquí semana a semana en Black to Rock les vamos dando a conocer. Por otro lado también quiero agradecer el apoyo que siempre nos han brindado para poder asistir también dentro de lo que son pues toda esta serie de eventos, de festivales principalmente en lo que es el Vivo Latino a nuestro buen amigo Martín de Farmacia Vita Pharma 1 y por otro lado también por ahí a Mir Munive de Snoopy, Regalos Snoopy por lo pronto sigan con nosotros porque con esto nos despedimos ellos son babasónicos con un poco de lo que sucedió por ahí durante su presentación el sábado 18 de marzo en el Vivo Latino 2017 por nuestra parte esto fue todo, pasenla excelente nos vemos en nuestro siguiente programa esto fue Black to Rock la música y El nodo de ella, me hunden sus vueltas y rodillos que mañana me convierta en otro infeliz Oh, amor Y volviendo los dos Si tú se bajó de mi amor, no sé si te quedó mejor Y con falta de nada, interminable Si yo puedo vivir, me contaré Gracias por ver el video